Hola cracks, bienvenidos a un nuevo video. Espero que estén de lo mejor. Para aquel que no me conoce, yo soy Tony. Nadie en especial. Estoy seguro que al iniciar una partida todos pensamos en una sola cosa, que es ganar. Pero sabes perfectamente que la victoria no está asegurada, y que el inicio podría no ser muy favorable para el futuro de la partida. Algo gracioso que casi nunca me pasa, es ser eliminado por un jugador que se la pasa sentado en una maldita esquina, esperando a que algún pobre tipo pase. Por eso, puedo sonar repetitivo al decir muchas veces, que revises una casa antes de entrar a lo loco. Pero es importante ser cauteloso, porque por cada decisión que tomes, afectará de manera negativa o positiva la partida. Pero bueno, es el campo de batalla, y en el campo de batalla puede pasar cualquier cosa. Quédate y analiza estas situaciones conmigo. Mi objetivo ahora es mostrarte el poder de la AK-47 en su versión legendaria. Al llevar un arma tan polivalente como el AK-47, debo prepararme con un arma de apoyo, por lo que tomo una escopeta, para mantener todas las distancias posibles cubiertas, evitando que me maten. Veo un jugador abajo, pueden haber muchos más, por lo que decido esperar. En cambio, mi compañero no espera, así que tengo que seguirlo. Al mismo tiempo, veo otro jugador atrás de nosotros, por lo que decido moverme antes de que él decida eliminarnos. Al final derriban a mi compañero, pues es algo que mi compañero no alcanzó a ver. Dejó de disparar. Creo que revivirá al que derribé primero, así que también tengo tiempo para levantar al maestro. Debo buscar cobertura, mientras que mi compañero se prepara. Bueno, al parecer son tres, por lo que irnos de frente contra ellos no es una opción. Decido pelear a distancia, asegurando la partida y probando el poder de la AK-47 legendaria. Ha caído el primero de los tres. Queda solo uno. Sí, muy seguramente esté nervioso, por lo que será más sencillo abatirlos si está estresado. Listo, una escuadra eliminada. Como lo puedes ver, el AK-47 está muy rota. Hace muy buen daño. Lo considero uno de los mejores fusiles en VR. Para ti, ¿cuál es la mejor arma del juego? Házmelo saber en los comentarios. Es impresionante cómo un arma se puede mantener en el top. Tanto tiempo, sea cual sea el cambio que le hagan, es una de mis armas favoritas. El cómo se siente el retroceso y su estabilidad es algo invaluable. Esta versión legendaria está bastante buena, pero lo que no me termina de encantar es la mira de hierro. Así que prefiero buscar una mira de punto rojo para tener una mejor visualización de dónde disparo. Gracias al soldado José Fuentes por regalarme esta cuenta. Gracias a él, pude traer este video con la AK-47 legendaria. Ahora mismo sé que tengo un enemigo a mi espalda. Rayos, son más de uno. Mejor me retiro. Son tres jugadores, pero no es tan preocupante, gracias a que tengo una buena posición. Maldito dron, es muy molesto. Primera baja. Segunda baja. El otro tiene potenciado, así que fue buena idea traer la escopeta, porque seguramente podrá llegar fácil a mi posición. Es impresionante el poder de la AK-47. Su retroceso es fácil de controlar. Y eso que es un arma sin configurar, definitivamente devastador su poder. Su daño es increíble, pues con solo un tiro a la cabeza, le sacas 39 de vida al enemigo, así como 36 en el pecho y 33 en la cadera. Si la controlas de manera adecuada, dejarás como coladera a tus enemigos a media distancia. Lo sabía, aquí viene el del potenciado. Bueno, al parecer, algunos se escaparon, pero los mataré luego. Debo salvar al maestro, porque parece que está teniendo un mal día. Después de salvar al maestro, tengo que ir por mi clase de la AK-47 y mostrarte la configuración. ¿Y por qué un hombre precavido vale por dos? También me llevaré la HS por si las moscas. El maestro decidió caer aquí, así que debo esperarlo, ya que sin arma no podrá defenderse. ¡Nos atacan! He logrado derribar a uno a larga distancia, y eso que no soy tan bueno a esa distancia. Este enemigo fue muy inteligente. Se acercó y disparó de un lado donde mi compañero no podía contraatacar. Aprovechó el momento de distracción para acercarse. Igual trataré de moverme donde haya cobertura, así evitaré recibir más daño. Listo, he acabado con ellos. Veo a un enemigo cayendo del vuelo de reanimación, por lo que aprovecharé la baja. Lo siento, crack. Debiste caer en otra zona, porque mi AK-47 está tan ansiosa en matar como yo de ganar. De esto hablaba. Ser eliminado por un jugador que se la pasa siempre. Estaba sentado en una esquina, esperando a que pases para luego matarte. Es una de las cosas más estresantes que te puede suceder. Pero les pasa a todos, así que no te sientas mal porque te mató un campero. Mejor tómalo como una lección, para que la próxima vez no te descuides. Mejor tómalo como una lección, para que la próxima vez no te descuides. Mejor tómalo como una lección, para que la próxima vez no te descuides. Mejor tómalo como una lección, para que la próxima vez no te sacó una lección. Espero que te sirva esta configuración. No expliqué nada sobre cada accesorio, porque sé que ya sabes para qué sirve cada uno. Así que crack, esto ha sido todo. Que no se te olvide suscribirte y compartir el video. Hasta luego.